Grupo Oro presentan las mujeres trabajadoras, las mujeres que de quienes depende el sustento de la familia es un alto porcentaje la mujer productiva en todos los sentidos, en todos los ámbitos de la vida es quien está padeciendo la angustia de cuidar su casa, de cuidar su patrimonio y obviamente de cuidar su economía, es lamentable hemos estado en contacto con miles de mujeres en todo el estado en estos días Iván, y la constante es la preocupación, la exigencia hacia el PRI, así nos lo han hecho notar es, ahora que estén en el Congreso de la Unión, los diputados exijan que realmente los presupuestos sean más equitativos, que realmente se resuelvan los problemas, que se pare el incremento en los alimentos, esa es una constante en todos lados, le ha pegado impresionantemente a las familias y a las mujeres, que muchas de ellas o sostienen el gasto o administran los ingresos en las casas en sus familias, familias en la familia individual, en la familia nuclear en fin, todos los conceptos que hay de familia por eso es muy importante escuchar a las mujeres siempre Sí, bueno, ya Jaudini se quedó fastidiado, eh, este para magia, nuestras mujeres de verdad, cuando tienen que abrir el monedero y sacar conejos y sacar despensas y sacar carne y sacar leche y sacar huevo y sacar todo sale del monedero de una mamá de casa, trabajadora y jefa de familia en un alto porcentaje 7 con 37, se están terminando las pre-campañas de hecho este miércoles prácticamente termina el 11, 11 de marzo miércoles concluyen de hecho estamos haciendo recorridos con los precandidatos ayer acompañamos a Fernando Morales en Cerdán a su cierre acompañamos a Alberto González en Tepeaca al cierre a Jorge Juraidini en Teciutlán lo acompañamos y a Oscar Aguilar en Zacapuasla estamos recorriendo el día el sábado también estuvimos con Alberto Jiménez Merino en la región de Izúcar con Juan Pablo Jiménez Concha en Cholula con Janet González en San Martín y con la profesora Isabel Merlo en Atlixco y hoy estaremos hoy a partir de las 5 de la tarde estaremos con Juan Carlos Dastirí en Zacatlán y con Ardelio Vargas Fosado en la región de Jicotempera de acuerdo y de ahí que viene las etapas como están marcadas tenemos del día 12 de marzo al 2 de mayo una etapa interna en donde el partido hará un trabajo de organización previo al arranque de las campañas que será el 3 de mayo arrancamos las campañas constitucionales todos los partidos pero todos estos 50 días prácticamente son de organización interna de revisión de checar la plataforma electoral como la vamos a presentar con los propios candidatos ya en este lapso el 21 de marzo en todos los distritos el 21 de marzo se llevarán a cabo las convenciones donde quedarán electos nuestros precandidatos como candidatos y a partir de ello preparar lo que será la campaña de alguna manera ya están ustedes pues evaluando sintiendo lo que significa por supuesto este primer encuentro con la sociedad con la población que es lo que han visto que es lo que han encontrado que bueno que me comentas esto Iván porque para el PRI ha sido muy importante esta etapa de precampaña primero como logramos mantener la unidad que ese es un valor para eso es muy importante sin la unidad del PRI no puedo ir adelante logramos con un esfuerzo de todos de todas mantener la unidad en cada distrito no hay un distrito en este momento en donde no se haya logrado ese acercamiento con quienes aspiraban legítimamente a representar al distrito por el PRI se han hecho todos esos acercamientos esas vinculaciones se han incorporado todos los compañeros y compañeras que aspiraban y lo que te puedo decir es que hoy el PRI está más unido que nunca en Puebla en el país con Beatriz Paredes Rangel y que con esta unidad con organización con disciplina con un estricto sentido de la disciplina y de la metodología electoral estamos trabajando día con día sabemos exactamente lo que significan 118 días sabemos lo que significa para nosotros el 3 de mayo y sabemos lo que significa el 5 de julio pero sobre todo sabemos más importante lo que significa la voz del ciudadano en la urna eso es lo fundamental interpretar la voz de los ciudadanos a favor o en contra del partido desgraciadamente Alejandro mucho he leído sobre el tema de la participación en estas elecciones y muchos son los que escriben y pronostican que será muy poca la gente que salga a votar de hecho esta mañana le platicaba al auditorio que la hija de Manuel J. Cloutier por aquí está Tatiana en este caso es Tatiana Cloutier hija del legendario Manuel bueno pues está promoviendo el voto de blanco o voto en blanco o sea que vayamos a las urnas pero que no imitamos nada para que ustedes entiendan que se olvidaron de nosotros literalmente así indudablemente que esta elección tiene poco sentido de pertenencia no es cíclico sin embargo las elecciones intermedias federales donde solo va acompañado el va solo el diputado federal el candidato son de poco sentido de pertenencia porque como tú sabes no hay esa atracción que significa la presidencia municipal que es la autoridad que tiene mayor contacto con la población no va acompañada de la elección de un gobernador ni tampoco va acompañada de la elección de un senador o un presidente de la república que son autoridades finalmente las ejecutivas tanto el gobernador el presidente municipal como el presidente de la república más cercanas a la población o donde puede encontrar el ciudadano respuesta tradicionalmente a los diputados se les ve más lejanos a los ciudadanos y eso hace que las elecciones tengan esta poca participación de hecho hay proyecciones en el sentido de que porcentaje del listado nominal habrá de votar todo eso lo tenemos claro lo entendemos he recorrido el estado con Claudio Hernández con todo el equipo con los secretarios y hemos observado en la militancia del PRI un gran entusiasmo Iván un gran entusiasmo un deseo de llegar ya de ir al proceso electoral así lo percibo en todos lados y eso no nos hace bajar la guardia no nos podemos confiar no estamos confiados pero por ningún motivo Iván ni por las encuestas por ningún motivo por ningún motivo estamos trabajando a marchas forzadas todos los días todo el tiempo desde que llegamos hemos llevado la contabilidad y la proyección y la estimación de cada día que significa para nosotros por lo tanto no nos estamos confiando Germán Martínez el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional otra vez este fin de semana volvió a lanzar bueno pues comentarios y volvió a lanzar de alguna manera ideas que no le son entiendo yo muy favorables al PRI te invito a escuchar México si tiene memoria y aunque los gobiernos del PRI traigan malos recuerdos el país espera que en esto asuman su responsabilidad y compartan con el presidente la tarea de proteger la salud y la seguridad de todos los mexicanos y mexicanas Beatriz Paredes no le contestó tú sí aquí en Puebla claro mira Beatriz Paredes mandó un mensaje muy claro en la en el 80 aniversario del PRI en Querétaro a pesar de las provocaciones a pesar de las actitudes desesperadas nosotros no no vamos a caer en esas provocaciones vamos a actuar con responsabilidad los mexicanos saben quien sí sabe gobernar y quien no sabe gobernar los mexicanos tienen claro que ha pasado en estos ocho años que a partir del 2000 el país estaba creciendo al 7% los mexicanos también perciben que como nunca en la historia de México durante estos ocho años el gobierno federal panista ha recibido el boom petrolero la mayor cantidad de recursos para financiar el desarrollo lo han recibido los gobiernos del PAN y bueno lo que antes nos criticaban los 70 años en ese saldo de 70 años hay muchas cosas positivas el saldo es positivo para nosotros hay instituciones que hoy le dan seguridad a los mexicanos y nosotros también hemos dicho en autocrítica que reconocemos nuestros claroscuros que reconocemos nuestros momentos de errores que corregimos no somos un partido soberbio no somos un partido que dice que todo está bien hemos reconocido nuestra etapa hegemónica con sus aciertos y con sus desatinos Emilio Gamboa la semana pasada en este espacio en este estudio dijo vamos a través de la vía telefónica desde el vamos del distrito federal reconocemos que nos olvidamos de la gente y hemos aprendido la lección ¿tú crees que sí? desde luego desde luego Iván el PRI en la etapa final como partido dominante década de los 80 y 90 bajo el modelo de libre mercado a nivel mundial el país entró en una etapa de neoliberalismo que le tocó al PRI pero que también hay que decirle a los que señalan que hoy los problemas vienen de fuera que era el modelo de la economía mundial el libre mercado y esa situación hubiera estado quien hubiese estado en el gobierno tendría que haber entrado a ese mecanismo de globalización de orden mundial hoy este modelo ha quedado rebasado pero cuando hablas de la historia del PRI de los 80 años del PRI no hablas del modelo estabilizador cuando durante más de 5 décadas crecimos a más de 6 puntos porcentuales cuando hubo desarrollo cuando hubo crecimiento cuando se transformó la esperanza de vida de 40 años a 75 cuando se crearon las escuelas los hospitales las universidades cuando se creó los organismos de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando se nacionalizó Pemex por ejemplo hay muchos temas que para nuestros para nuestros adversarios ellos si no tienen memoria y se les olvida y hacen referencia a los últimos años del PRI a la década de los 90 esto fue una producción de Grupo Oro que para nuestros